¡Sí o no! ¡Salvó a los 22! ¡Sí o no! ¡Y salvó a los 22! ¡Sí o no! ¡Hagamos por el premio! ¡Premio Pael! ¡Para él! ¡Y para hombre! ¡Ya estamos! ¿Qué? ¿20 y los 62? ¡Qué clase de hábito! ¡No, no, 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 no. ¿Costo? ¿Qué? ¡Qué cospa yo! ¡Deme los 80 rojos! ¡Ay, la abuela! ¡Para lo que me costó la vida esta pieza! ¿Pero sabe cuál es el premio online? Dígame, permita. Él ya es el premio online. Por permiso, no me acampo. No me acampo, no me acampo. Ya sé, puede sentar. Se puede sentar. Ahora usted se sienta aquí, papi. Una él y una él. Una él no. ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver, aplauso para él! Aquí está la mejor bailarina de Tarima. Sientas, papi. ¡Adiós, sueño! ¡Bailarina de Tarima! ¡Véanla! ¡Aquí está! Le va a bailar a papi. Ella es el premio de papi. ¿Qué más quiere? ¿Va a bailar? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, papi! Nos vamos con el regalo, Ponto. Música electrónica. Va a rescatar ella los veinte rojos de ella. ¡No, se me lo da el juego! ¡Salud, machuinos! ¡Aquí en barco! ¡Aquí en el barco también! ¡Aquí en barco! ¡Ah! Vaya costumaρο se fue así. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Abrele el favor, abrele el favor, abrele el favor, donde estamos vamos a estar aquí, ¡Nos vamos papi! Palmas, palmas, palmas para que ganes, ganes ¡Nos vas, falmas! ¡Valene, palme! ¡Valene, qui estés! ¡Valene, qui estés papi! ¿Quién es reto, la monja? ¿Quién es reto, la monja? ¿Quién es reto, la monja? Bueno, continuamos con buena de esa noche de karaoke.